bien pues nada en este último vídeo te voy a presentar la puerta nor exclusiva no te lo pierdas porque va a ser muy interesante y te voy a poner ejemplos de utilización mi nombre es obrero cadenas y sin más esto empieza ya bien pues nada como ves aquí tenemos el símbolo de esta puerta no exclusiva como decimos los asturianos no exclusiva bien porque tenemos pues que fíjate es la inversa de la o exclusiva vale si tenemos la tabla de verdad con sus dos entradas a y b y la salida s las combinaciones que vemos que la salida se va a activar cuando igual que antes las entradas eran distintas y cuando las entradas eran distintas las salidas se hacía pero aquí la salida se activa con un 0 o sea que aquí la salida es un 0 vale y no se activa cuando las salidas son iguales es lo mismo es lo mismo pero fíjate que tenemos la salida invertida tenemos la salida activa por cero y entonces la función nor exclusiva podemos decir lo mismo que la salida sea activa cuando las entradas son distintas pero se activa con un 0 vale o que la salida es 1 cuando las entradas son iguales también otra forma de ver lo que lo veíamos en la función o exclusiva es que aquí fíjate cuando el número de unos presente en las entradas es un número par la salida es 1 cuando es un número par la salida es 1 vale esto también es interesante que lo sepas vale en la función o exclusiva era al revés era un 1 cuando teníamos un número impar de unos vale y qué expresión lógica tiene esta puerta bueno pues la expresión lógica de lado exclusiva es sencillamente como la o exclusiva pero negada porque como es la inversa vale bien y si habíamos que una función o exclusiva podríamos convertirla en una puerta que podría invertir o no invertir una entrada pues con la función nor exclusiva hacemos lo mismo vale pero fíjate cuando la entrada sea 0 lo que meta por b sale invertido invertido a la salida te das cuenta no o sea que si yo tengo esto y por aquí por la entrada la siempre la pongo a 0 lo que yo meta por b que voy a tener la salida que voy a tener a la salida fíjate si b es 0 como son iguales da 1 cuando b sea 1 como son distintos da un 0 vale entonces lo que te das cuenta es que esto es lo contrario de esto es decir que si meto b lo que tengo a la salida es b negado sin embargo cuando la entrada a la fije a 1 que tendremos pues lo tendremos por b será siempre a la salida de fíjate si b es 0 como son distintos da 0 cuando tengamos 1 como son iguales da 1 si entonces tengo lo mismo en la salida que en la entrada de esa manera esta puerta se estaría comportando como un inversor en esta situación y aquí se comportaría como un buffer seguidor vale bien y qué ocurre si quiero tener una función no exclusiva de tres entradas de 4 de 5 demás habíamos visto que los integrados para la o exclusiva teníamos disponibles puertas de tres entradas vale pero mirando internet yo para la nor exclusiva no hay solo hay de dos entradas tenemos aquí este chip que estás viendo que tiene cuatro puertas de dos entradas vale entonces cómo aplicar el número de entradas bueno pues fíjate sencillamente uno podría pensar nada pues vamos a hacer como hicimos como hicimos como hacíamos con la función o exclusiva tomábamos a b y otra entrada c hacíamos la exclusiva de esta y lo mismo hacemos la exclusiva y en principio bueno pues lo que tenemos que hacer siempre es comprobar comprobar a ver si si esto funciona a ver si aquí tenemos la función nor exclusiva de a con b y con c bien qué ocurre que para eso tienes que acordarte de lo que te he dicho cuando el número de entradas de cuando el número de unos presente en las entradas es un número par la salida es uno vale entonces cuando tengamos aquí un número par de unos la salida tendrá que ser uno vamos a comprobarlo vamos con una combinación por ejemplo 0 1 1 eso tendría que dar un 1 porque tengo un número par de unos entonces fíjate 0 exclusiva con 1 queda 0 0 exclusiva con 1 queda 0 vaya tengo lo contrario voy a probar otra voy a probar 0 0 0 0 que tendríamos pues 0 0 como son iguales a 11 0 como están distintas a 0 y tendría que haber dado 1 vale porque tengo un número par si entonces lo que estoy viendo es que lo que tengo aquí es una o exclusiva no es una nor exclusiva vale que tendríamos que hacer pues ponerle un inversor allá pero si yo tengo un integrado con cuatro puertas no re exclusiva puedo agarrar una puerta puedo agarrar esta puerta sí qué meto por ahí para que esto se comporta como un inversor fíjate para que se comporte un inversor tengo que meter esto a cero por nada lo he hecho esto a masa estoy metiendo por ahí un cero y ahora sí fíjate 0 con 0 como son iguales da 1 0 con 0 da 1 y lo mismo que antes la otra combinación también va a dar 1 sin embargo si pusiéramos una combinación diferente imagínate que ponemos 111 que tiene que dar la primera puerta como son las dos entradas iguales pues daría un 1 la segunda puerta como son las dos entradas iguales daría un 1 y la tercera puerta como son las entradas distintas daría un 0 efectivamente nos está funcionando perfectamente o sea que cuando tengas que hacer una función nor exclusiva de tres entradas tienes que invertir la salida vale y si ponemos cuatro entradas y si ponemos cuatro entradas o sea si esto es la cuarta entrada si esto es la cuarta entrada la de qué pasaría vamos a probar la primera combinación vamos a poner por ejemplo 0 0 0 0 que tiene que salir pues como son un número par de unos tiene que salir un 1 vamos a ver como son iguales un 1 como son distintas un 0 como son iguales un 1 pues funciona pues funciona vamos a ver otra a ver si es que está de casualidad vamos a probar un número impar por ejemplo de unos que tiene que salir como es un número impar tiene que salir 0 vamos a ver primera combinación son distintas un 0 segunda segunda son iguales y un 1 son distintas un 0 pues entonces fíjate si tengo un número par de entradas no es necesario invertir la salida sólo necesitarás invertir la salida cuando tengas un número impar de entradas así de sencillo vale bien y para qué puede valer una función no exclusiva bueno pues las aplicaciones que habíamos visto para la puerta o exclusiva sí porque si queremos generar un bit de paridad pues en este caso fíjate que siempre estamos completando la paridad impar de unos siempre número impar entonces este esta puerta lo que estaría generado aquí sería un bit de paridad impar para que cuando queramos transmitir estos 4 bits más el bit de paridad todos los unos sean siempre un número impar vale sea un número impar también si queremos controlar una carga una lámpara un motor etcétera desde varios puntos también nos puede servir este circuito vale con la función no exclusiva es más sencillo con la exclusiva vale y también la última aplicación que vamos a ver sería para detectar dos números si son iguales o o no lo son vale mira aquí tenemos dos números el número a el número b de tres bits vale entonces quiero saber y quiero encender un led por ejemplo cuando esos dos números sean iguales y serán iguales cuando sus bits sean iguales vale entonces lo que hacemos es esta y este este bit y este bit lo llevamos a una puerta o exclusiva vale no exclusiva vale este bit lo llevamos junto con este a otra puerta no exclusiva vale y por último este bit y este bit a una tercera puerta no exclusiva bien cuando estos dos bits a cero ve cero sean iguales aquí tendremos un 1 cuando estos dos bits sean iguales aquí tendremos un 1 y cuando estos dos bits sean iguales aquí tendremos un 1 es decir que para que esos dos números sean iguales tengo que tener aquí y aquí y aquí y aquí un 1 entonces que estamos colocando lo que estamos colocando es una puerta y pero voy a colocar una puerta no hay vale la voy a poner así la voy a poner así la voy a poner así aquí por ejemplo 5 voltios 3 voltios vamos a poner 3 v3 y ahí tendríamos el led si aquí tendríamos la resistencia limitadora y fíjate que el led se va a encender con un 0 y aquí tendremos un 0 es decir esta salida va a estar activada va a estar activada saldrá por aquí un 0 cuando aquí y aquí y aquí tengamos en los 3 son 1 en los demás casos no vale solamente cuando estos tres bits y estos tres bits sean iguales el servicio se encenderá así de sencillo bien por nada espero que hayas disfrutado como un campeón que te haya gustado el vídeo y en el próximo vídeo pues ya entraremos en temas más interesantes con los sistemas de numeración binario es adecinar bc de todos estos códigos que necesitamos saber en electrónica digital vale nada nos vemos mejor dicho me ves en la próxima clase chao